Música Yo soy Alfredo Ríos, el comander, y nos encontramos en mi rancho, en algún lugar de Sinaloa, nazco aquí en Culiacán, vengo de padre músico, no de profesión, de gusto nomás, pero bastante influenciado por él para yo dedicarme a esto, definitivamente no es música que yo me traje del espacio, ni son letras que me traje de otro planeta, siempre he tratado de enseñarle a la gente lo que soy yo. Música Mafia Nueva Sinaloense, pura plebada de arranque, carros de lujo y viejes, ropa de marca Ferrari, trae la herencia de los viejos, comandando las ciudades. Música Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, oiga, con la pecherona bien puesta, y con el tiro arriba, mi compa. Música Y tu servidor. Yo vengo de familia de músicos, mi papá es saxofonista, a él le tocó la época de las grandes bandas, acá en México, con el paso de los años, él dejó las grandes bandas porque tenía que comer, y entonces se dedicó a las bandas sinaloenses. Le tocó una época bastante difícil, parecida a la de hoy, donde eran los grandes capos, y a él le tocó ser músico en fiestas muy interesantes, de ese ámbito. Le tocó estar con Félix Gallardo, con Caro Quintero, con toda esa época, y yo me acuerdo que él platicaba, pasaban tres días sin ir a la casa, porque no los dejaban ir, o sea, de repente en una hacienda, allá en la sierra, tocando, y tenía que seguir tocando, y llegaba con toda la boca sangrada, porque ellos no tenían derecho a opinar, la banda tenía que permanecer ahí, hasta que él quisiera, y esa era la razón, por la cual él no quería que sus hijos fueran músicos. 1970 y 80, yo recuerdo la época de Tire del Norte, después, en los 90, a mí me tocó conocer a Chalino Sánchez, que son músicos de aquella época, que cantaban ya corridos a personajes de la mafia, que siempre se mantuvieron muy respetuosos. Yo no creo que había prohibiciones en aquel tiempo. Eso vino a consecuencia de eso, que se vino una época fea de balaceras y eso en México, entonces el gobierno sí prohibió que suenen los corridos en la radio, que es la ley que está ahora. Mi destino es ser mafioso, como un día no fue mi padre, mi apellido es peligroso, los contra ya se la saben, si acaso lo han olvidado, yo aquí estoy pa' recordarles. Después de esa era, yo creo que nace la era esta del movimiento alterado, son gente que escribe de la realidad de las calles, de lo que sucede hoy en día en Culiacán, de una realidad muy cruda o violenta. Pues en Culiacán ya se sentía una nueva camada, me refiero a los juniors. Esa nueva camada fue necesitando música, fue necesitando corridos, entonces se vinieron haciendo artistas así, que estuvieron hablando de la vida de ellos, realmente es la vida de ellos, la vida que todo mundo quisiera tener. Todos los días me sentaba así, revisaba mi email y me mandaban corridos nuevos, y todos, todos enfocaban a estos corridos nuevos que hay. Un montón de grupos que en ese entonces, pues te estoy hablando hace que unos cinco años, nadie daba un penny por ellos. De esos autores nació el Commander, nació los Bucanas, tocan bien, bien alterados esos Bucanas, las letras, de hecho ellos son los autores de Sanguinarios del M1, que ese fue el estandarte del movimiento alterado, es la rola de con cuerno de chivo y bazooka en la nuca. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar. Para darle bandones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi cebada, bien empecherados, blindados, y listos para ejecutar. Hicimos una participación con muchos artistas con ese tema. Es la rola más agresiva, yo creo que, o es el himno de esta generación de artistas. Se hizo como el Weird World, pero con la rola de Sanguinarios, y fue un exitazo, un exitazo esa rola. Fue una combinación de Culiacán y cosas que estaban ocurriendo ya en Los Ángeles, porque en Los Ángeles se podían decir y en Culiacán no se podían decir. Y por eso que la carrera de Commander y de este tipo de artistas inicia en Los Ángeles. Fíjate, un día vino mi primo y me dijo, ¡Cuate! Tengo un artista bien chingón. Pero, ¿quién es? Le digo, ¿quién es? Me ayuda a vender ropa. En los callejones de Los Ángeles. Este me lo regaló un compadre mío, un compadre de California. Este es de la raza española, baila también. Y este no te recomiendo que lo montes porque es muy corajudo. Te lo juro, literalmente, en cuanto me lo trajo, cántale, compadre. No, agarra una silla y ponte a escribir ahí. Y ya no lo dejé ir. Desde ese entonces. Cuando conozco a los cuates Valenzuela, escuchan mi disco, el demo que traía, y me dijeron, compadre, vente ese solista y se va a llamar el Commander. Así fue en breve. Me considero un artista de redes sociales porque como solista empezamos a subir videos, de repente la gente te comenta, de repente te comenta gente que ni siquiera conoces, gente de otros estados, de otro país. Y creo que a esta generación nos benefició bastante el internet porque de repente había temas que no quería tocar la radio. Entonces cuando llegamos a los lugares a trabajar, de repente las canciones ya eran un éxito porque la gente las hizo. Pues te digo, son situaciones que pasan que pasan en el día, en algún día, en una ocasión, y pues solamente me toca a mí hacer las canciones y la gente lo ha disfrutado mucho. Si me preguntas a mí qué es un movimiento alterado de Reginaldo Mexicano, yo hablo de lo mismo que se hablaba hace 10 años. Obviamente estamos en otros tiempos, totalmente. No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra. A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa. Cuando me visto de negro, me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera. Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acerca. A veces quieren satanizar este género, diciéndole narco corridos, a veces de mala manera, o dicen corridos, o las canciones de los narcos. Si yo soy quien canta a veces temas así, y los periodistas también hablan de lo mismo, entonces serían narcoperiodistas, o qué sería. Y el dinero que a veces circula por acá sería narcodinero, o qué. Sabemos que en México existe, ni estoy ligado a nadie, ni a nada. a lo único que estoy ligado totalmente es a mi público. Totalmente. ¿Quién no se ha querido sentir narco algún día? Todos, incluyendo los cantantes, incluyendo los músicos, hasta el presidente, yo creo que se ha querido sentir narco, sí, porque el poder te hace sentir así. Es una cultura muy arraigada aquí, como que se respeta a qué se dedica la gente. Ya se sabe. Y más, si te dan feria, amas a esa gente. No te imaginas cuánto aman entre la comunidad de los músicos a todos esos. Primera, porque les genera trabajo. Segunda, porque tienen poder. Y porque tienen cosas que tú no tienes. Nosotros amamos a las personas que lo han podido lograr. Y queremos ser como ellos. Acomodar el lugar.